Puedes tener demasiada voluntad, pero si no se demuestra el recurso, está truncado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ha habido muy buena disposición del doctor Armando Ramírez Loza para llevar a cabo los trabajos. Ya realizamos al menos tres mesas de trabajo con ellos. Se tiene ya la distribución de cómo quedaría la unidad y también ya se generó una corrida financiera sobre los insumos personal y la infraestructura. Ahora, ¿qué falta? Recurso. Nos falta recurso y en eso estamos ahorita. Fíjate que yo he tratado de acercarme, pero no he obtenido una respuesta. Entonces, como donde se me cierra una puerta, busco dos. Hemos acudido con empresas que están aquí en Aguascalientes. No te voy a decir nombres, pero por lo menos son cinco de ellas que están dispuestas a hacer una donación en especie para que la unidad arranque cuanto antes. Es que tenemos aparte seis meses para aplicar el recurso. Gracias.